Gracias compañeros, me encuentro con el abogado Raúl Suazo Varías. Este día inicia el proceso judicial, juicio oral y público contra varios implicados, entre ellos familia de los señores Valle Valle. Sin embargo, este proceso judicial traído por el Ministerio Público, ¿está mal planteado, abogado Suazo? Bueno, nosotros hemos manifestado siempre públicamente de que a quien le corresponde la carga de la prueba es al Ministerio Público. Nosotros, la persona siempre tiene un estado de inocencia que lo protege la Constitución de la República, por lo tanto, deberán de ser ellos, mediante el uso de toda la tecnología, de todos los medios de prueba que hayan podido llevar a juicio, demostrar la culpabilidad, en todo caso, no solamente de nuestras representadas, sino de las demás personas que han sido acusadas. Yo creo que no solamente, a veces, en algunos casos, ser familiar o conocido de alguna persona puede hacer que esta persona realice también nexos con el narcotráfico. Ahora, ¿cuáles son los medios de prueba que ustedes traen a este juicio? Bueno, obviamente, nosotros vamos a demostrar que la persona que nosotros representamos, doña Digna Emerita, ya tiene, ha sido una persona que es dedicada al comercio, legalmente constituida, lo mismo el esposo de ella, que son personas que se dedican a trabajar. Y, obviamente, que más importante de esto es de que el Ministerio Público, bajo ninguna circunstancia, va a poder probar de que están ligados, ni económicamente, ni de alguna otra forma, con la familia Valle Valle. Ahora, ¿por qué son traídos? ¿Por qué delitos? ¿Abo hasta 12 personas? Bueno, este juicio comienza por un juicio de lavado de activos y asociación ilícita para lavar activos. Y de los cuales nosotros también estamos claros, para que se pueda determinar una asociación ilícita, debe demostrarse cuál es el rol que tiene la persona en dicha organización. Y esto va a ser completamente imposible también. Perfecto. El abogado Raúl Suazo Varías está mañana con nosotros alrededor de este juicio que se inicia este día aquí en los tribunales de sentencia. Compañeros, con ustedes.